Felicidades a todas las que han superado esta etapa y si usted quiere ver más del show de talento se puede conectar a univision.com Uniclave Nuestra Belleza Latina. Bueno, luego de las eliminaciones de hoy quedan solo 35 chicas. Ellas sienten la corona más cerca, pero todavía queda un largo camino. El primer paso es conquistarlos a ustedes, nuestro público, que va a votar por ellas. Por eso, aquí están Nuestras Bellezas Latinas 2010, desfilando caballeros en traje de baño. Nuestra Belleza Latina. 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 ¡Preciosas! Un aplauso para nuestras chicas Bueno, en este sobre que tengo en mi mano Oigan bien chicas, oigan nuestro público Hay cinco nombres Son los nombres de las favoritas de nuestros jueces Al menos hasta hoy Para ser finalistas esta temporada Y la semana que viene Vamos a revelar algunos de estos nombres No nos los podemos perder Muchas gracias a nuestro jurado A Chayanne, por supuesto Y a ustedes en casa Tenemos una cita la semana próxima Así que no me fallen Buenas noches